El INE no se toca, güey O sea, ¿cómo es el guito, mami? Ah, defendemos Nuestro voto, o sea, queremos Defender el voto, güey, por fin O sea, te lo pedimos por papi Dios, güey, o sea, en nombre de papi Dios, defendemos el voto De mami, así se dice, o sea ¿Cómo es, mami? No, no No nos roben nuestro voto, güey O sea, no nos roben nuestro Voto, el INE sí se No, sí se toca o no se toca, mami O sea, mami, es que ya no sé, güey O sea, con ustedes, doña Paz, con ustedes no se sabe, güey O sea, la otra vez que venimos a la Marcha, que me dijeron, eh, Finlandio Vamos a la marcha, que dijeron, el INE No se toca, güey, y ahorita El INE sí se toca, güey, o sea Lo que, tengo una pregunta de un Youtubero, o sea, de un Chairo Coquetero, sí, güey, o sea Dime, mira, estamos aquí, güey En la máxima, mami, estamos en la Marcha, o sea, ves esta mega Marcha, güey, o sea, es enorme, güey O sea, por ejemplo Voltea para allá, güey, o sea, pero Voltea tu cámara, Chairo, o sea, Chairo Croquetero, cromasables, voltea Para allá, güey, o sea, no se alcanza A ver dónde termina la marcha, güey O sea, y si volteas para allá No se ve, güey, o sea, es Interminable, güey, o sea, y ustedes Están en sus canalillos, perdón, Rillos, güey, o sea, diciendo Que nosotros somos más de 300 Personas, no, güey, tan solo en esta Marcha, o sea, y eso que vino la payase Esta de la potarga, güey, que yo fui El que lamentó su madre, güey, o sea, porque Mi mami me dijo, dile, o sea, hazle Señas, y le dije, tín, tín, le hice Caracolitos, y dijo, no, de esas señas no Dije, mamá, o sea, se explica bien Dime, ¿no? Pero, güey, o sea, a ver Chairo Croquetero, yo fui Filandio, eh, Corcuere Riva de Neida, o sea, somos de Alcurnia, güey, ¿no? Y venimos Aquí, güey, como dice mi mami Mi mami, este, dile, mami Angustias, mi mami se llama Angustias, güey, primero Por su nombre, eh, y luego porque Estamos angustiados, ¿no? O sea, porque Nos vamos a convertir en Cuba o Venezuela, güey, ya somos Casi, casi venezolanos, güey, ayer me Iba a comer unas tortas, y me dijeron, no tengo Tortas, güey, dije, es que las tortas son Súper, extra, mega mexicanas, Güey, me dijo, tengo arepas, le dije, no O sea, qué terror, güey, o sea Qué terror que empiecen O sea, empecemos a convertirnos en Venezuela Y eso lo van a poner, güey, o sea Yo lo que me he enterado en esta marchada, o sea De millones y millones de Finlandios como yo, güey, y que mi Mami Angustias me dice, hijo Tenemos que ir por nuestros derechos ¿Sabes por qué, güey? O sea, Chairo Croquetero Tú que estás en tu canalito de YouTuber Que tienes estos microfonitos del cual me estás Entrevistando, te voy a decir, güey O sea, primero Eso de que nos vamos a convertir, güey Cuba o Venezuela, eso ya Es un hecho, güey, o sea, por eso Quieren cambiar la constitución, güey, para Ponernos, o sea, Estados Unidos Mexicanos Bolivarianos, güey O sea, imagínate el error Que están cometiendo O sea, todos esos nacos apestosos Güey, le fundillo, o sea De esos que tienen sus codos como aguacate De 15 días en el refri, güey Otros prietos, güey, que tienen patas De polvorón, güey, o sea, que tienen Así como, como estas cosas Que le salen de la nariz a los niños, güey, como Mocos pegados como mazapán, güey, o sea Ellos cometieron un gran error, güey ¿Por qué? Porque van a cambiarle el nombre A nuestro país, güey, o sea Va a ser Mejivenezuela, sí Mejivol, Mejivolivariano, güey O sea, esto yo lo he escuchado, güey En las mañaneras, no me lo contó nadie El señor que está en palacio, güey Y mi mami me dijo también Y mi papi, que es muy adinerado, güey También me dijo, güey, que lo que quieren Es cambiarle el nombre a México Y quieren hacer, o sea, Estados Unidos Mexicanos, Bolivarianos, Venezolanos Cubanos, güey, o sea, que oso Peluchón, güey, o sea, que oso Peluchón, que nos quieran cambiar El nombre, güey, o sea, ya no voy a ser Mexicano, güey, ya voy a tener varias Mezcladas y ya no sé cómo voy a hablar, güey Si ahorita yo hablo como si trajera Papa caliente en el hocico Imagínate cómo voy a hablar como Venezolano o cubano, o sea Cosa más grande, caballero Entonces, a ver, güey, para que todos los Chairitos, todos los adoctrinados en tu Canal, güey, Pedro Roeste, déjale Digo, mami, angustias, para que todos Escuchen, o sea, porque esa es una marcha, güey Donde hay gente inteligente, güey O sea, a todos nosotros que estamos aquí en la Marcha, no somos gente, o sea, no somos Como dicen en los canales, güey De tu patrón Que somos unos fifís mierderos, güey No, somos gente que piensa, güey O sea, más bien, los que Votaron por tu Patrón, al que le cromas el sable Es quienes no piensan, güey No han pensado, porque van a cambiar la Constitución, güey, en el artículo 1525, güey, ahí dice O sea, que no pueden cambiar la Constitución, güey, ¿sí? O sea, ahí dicen en los artículos de la Constitución, que nadie puede Venir a cambiar nuestros, nuestros Hábitos, güey, en la Constitución, nadie Puede, güey, y aquí toda la gente que Estamos, mami, angustia, la señora Paz, doña Cuquita, don Remigio, don Angustias O sea, todos, güey, los que estamos Aquí, Chairo, o sea, somos gente Que nos quiera la ardilla, o sea, somos Gente, güeritos, que pensamos y que Somos inteligentes, o sea, súper Mega inteligentes, güey, a tal Grado que nosotros votamos por esta Payasa, güey, que estaba hablando Ahorita, ¿por qué? Porque nos va a poner Pediatras para adultos, o sea, eso es Una innovación muy Súper in, o sea, muy Súper in, que nos pongan O sea, pediatras para adultos, güey O sea, eso es increíble O sea, hay unas ideas innovadoras, güey Por eso votamos por ella, porque Ella, en verdad, sí es indígena, güey O sea, yo sigo todo su árbol Genealógico, güey, bueno, no su Árbol, es que su planta genealógica Y ahí nos dimos cuenta, o sea, que Es, en verdad, una indígena nata, güey Y que le están robando nuestros Votos, güey, yo voté casi siete Veses, güey, ay, no lo tenía que decir ¿Verdad, mami? Es que sí voté Bueno, yo voté, todos los que estamos Aquí, obviamente, votamos por ella ¿Por qué? Porque nos representa, güey Porque es una señora indígena Que le gira la ardilla, güey Y que sí sabe hacer bien las cosas En el país, güey No como el viejito que está ahorita En Palacio de Gobierno Que no hace nada, güey Por eso la gente que estamos aquí En esta mega marcha de millones Y millones, güey Somos gente blancada que pensamos Que somos hiper mega ricos, güey O sea, y que tenemos inteligencia Y no queremos, güey, que cambie la Constitución, güey O sea, porque este presidente Lo que va a hacer Entrando el otro presidente Que viene Ah, es presidenta, mami Ah, entrando la otra señora Que viene, güey Va a cambiar la Constitución, güey O sea, va a cambiar Toda la Constitución Y vamos a nosotros, güey Nos van a quitar nuestras casas, güey Bueno, no sé si a mi papi Le quiten sus mansiones Pero es lo que he estado Escuchando, güey O sea, que van a quitarnos Nuestras mansiones, güey Nuestro dinero Y se lo van a dar a los nacos Apestosos y gediondos O sea, como ustedes, güey O sea, eso Eso no puede pasar, güey ¿Por qué? Porque nosotros somos los de dinero, güey Ustedes son los que deben de trabajar Para nosotros los patrones, güey O sea, ustedes son Los que tienen que estarnos Besando las pelotas, güey ¿Por qué? Porque mi papi tiene dinero, güey Y yo tengo que hacer lo que mi papi Y mi mami me dicen Por eso no crean que estamos aquí Gente estúpida, güey O sea, aquí estamos Gente que piensa en la marcha O sea, gente inteligente, eh Y que no quiero que cambien la constitución, güey Porque no queremos que se vaya Nuestra íntima amiga de mi papi Y la norma piñatas, güey No quiero que se vaya, güey ¿Por qué? Porque es la que le dan paros a mi papi Para seguir robando facturas Ay, perdón, ma O sea, bueno, no queremos que se vayan Los jueces, ministros ni magistrados, güey Pero también queremos que respeten nuestro voto, güey Mi voto no se está respetando, güey ¿Por qué? Porque yo voté por la votarga, güey Y no se está respetando mi voto Lo acaba de decir, güey Que ya se están robando más de 10 millones de votos, güey Y eso no lo pueden hacer, güey O sea, eso es antidemocrático Y anticonstitucionalico, güey O sea, porque yo también sé de eso, güey Yo estudié Y sé lo que es el licenciado penal Bueno, no nada más No soy licenciado penalista Sino también soy licenciado en tiros de esquina En saque de banda Soy licenciado en manos Soy licenciado en faltas O sea, soy licenciado en penalista, güey O sea, yo me la sé de todas, todas De penales, tiros de esquina Tarjetas amarillas, güey O sea, ¿por qué? Porque soy inteligente Mi mami y mi papi Me han criado en una universidad Muy chingoncísima En la de Harvard, ¿ok? Entonces, yo sé de lo que estoy hablando, güey Por eso, cuando vemos a Chayros croqueteros Como ustedes, güey Venir a las marchas Y creerse burlar de nosotros, güey Están burlando de ustedes, güey ¿Por qué? Porque ustedes la cagaron En este, en este voto Dizque masivo, ¿ah? Donde, dizque Tienen treinta y tantos millones de votos, güey Y no es cierto O sea, yo le acabo de decir Nuestra querida ex-candidata, güey Que le quieren robar Cien millones de votos, güey Ah, diez millones de votos Pero como quiera, güey O sea, con eso Así sacamos cuentas, güey O sea, si le regresan A nuestra querida payas Digo, a nuestra querida candidata Los diez millones de votos O sea, más los veintitantos que tuvo Y si le robamos unos poquitos más a Morena Ya ganamos, güey O sea, esto es fácil Es cuestión de matemáticas, güey O sea, Pitagoras no se equivocó Es cuestión de matemáticas, güey ¿Sí? Entonces, es nada más eso Lo que tenía que comentar, güey Para que no digan, ¿no? O sea, que digan Ah, la gente que va ahí Son pendejosas a la marcha Es gente Gente como dicen ustedes, ¿no? Fifís mierderos, güey Que no saben ni hablar Ni lo que están reclamando Sí sabemos, güey Estamos aquí Para decirles Que no cambien la constitución, güey Que defendamos nuestro voto Y también que no Vayan a poner Estados Unidos Mexicanos Bolivarianos Venezolacubanos, güey Eso es lo que estamos Peligrando en este país, güey Eso es todo Chairo Croquetero Mami Vámonos Porque ¿sabes qué? Aquí apesta Vámonos Vámonos Vámonos